Nos encontramos en Expomina 2024 con el ingeniero Gustavo Sarabia, gerente general del grupo EMER. Ellos han participado en la rueda de negocios de Industrias Perú, de PROM Perú. Comunicarles que EMER tiene 50 años produciendo transformaciones del acero y diversos elementos para la industria minera como chutes, tanques, tolvas, estructuras y el producto principal es cimbras para el sostenimiento de minas. Y con ese producto hemos participado en 18 entrevistas en la rueda de Industria Perú con muy altas expectativas para el mercado boliviano, chileno, ecuatoriano y Centroamérica. Nosotros no pensábamos que acá Expomina 2024 tuviera tanto tránsito y estamos con excelentes expectativas y una gran prospección en estos tres días. Díganos, ¿ya está exportando ustedes a qué lugares? Sí, nos ha tocado exportar a Bolivia pequeñas cantidades en los años anteriores y ahora hay negocios interesantes para poder concretar en los próximos meses para Bolivia. ¿Cómo ha beneficiado PROM Perú a su empresa? Mire, nosotros hemos participado de cerca de PROM Perú en las últimas ruedas de negocio y nos ha ayudado en diversos aspectos. Por ejemplo, en los talleres de educación para el lado de mejorar nuestra estructura financiera. Ahora último, también hemos participado en el programa de 5 S que nos ha ayudado a poder mejorar el orden y la limpieza de la empresa. Hemos recibido visitas de compradores extranjeros. Recientemente, este jueves, recibimos 6 compradores extranjeros, los cuales han manifestado bastante interés en nuestros productos. Entonces, yo creo que el apoyo es importante, es integral y también en nuestra parte de ir desarrollando la oferta exportable en todos los aspectos. En el aspecto de calidad, en el aspecto de producción, en el aspecto de cumplimiento, en la fortaleza financiera y el conocimiento del comercio exterior que es donde nos guía PROM Perú. ¿Y usted recomendaría PROM Perú a otras empresas? Es más, ya estoy mandando muchos amigos que me preguntan qué hago todo el día en 18 rutines, cómo he hecho para tener 18 rutines con compradores extranjeros. Les he dicho que se acerquen a más facturas diversas y presenten su examen en RUTEX Perú para poder ver si la empresa califica como una empresa exportadora y que les permitan acceder a todas las facilidades del comercio. ¿Dónde lo ubican para que las empresas que quieran... Nosotros tenemos una fábrica en San Juan de Rubirancho, en Casamarquilla 372, de 10.000 metros cuadrados, totalmente implementada para producir 200 toneladas de acero mes. ¿Su página web? Nuestra página web es www.emerperu.com